Como el perro y el gato Para pasar un buen rato Como el perro y el gato Darme comer a los patos Como el perro y el gato En acuario o en piscina Seas serpa o seas gallina Zarigüeyas, guazafatas Tengas piernas, tengas patas Seas pincho ser humano Todos quieren oír Como el perro y el gato Para pasar un buen rato Como el perro y el gato Darme comer a los patos Como el perro y el gato Quiero escuchar hasta el gato Muy buenas tardes a todos queridos amigos Aquí estamos en Onda Cero En como el perro y el gato Sí señor, deseando recibir vuestras llamadas Consultas a través de nuestro WhatsApp 608-354-383 Y como el perro y el gato Arrobaondacero.es Lleva la máquina en el día de hoy Dani Solís le acompaña a Beatriz Ramos Jiménez Llevando la producción y soportando a todo el equipo Que nos ha tenido que ir a buscar y tirarnos de las orejas Hola Noelia Gago, ¿cómo estás? Me toca a mí empezar la cosa Pues tú sola, sí, está hecho Y Iván Cortés que está sacando sus apecherres Muy buenas tardes ¿Todo bien? Sí, te ha salido un gallo Te ha frenado la voz Sí, sí, sí Te ha salido un Claudio ahí Raro Pues ya lo sabéis 608-354-383 ¿Queréis concursar en el concurso express? Pues también Mandáis ahí al 608-354-383 Quiero concursar en el concurso express Me llamo fulanito y este es mi teléfono Es fácil Lo han mandado pero escríbelo otra vez Que así acabamos antes ¿Pistas? ¿Damos pistas? ¡Vámonos! Vamos a dar pistas Este fin de semana estamos buscando a un mamífero del orden artiodáctila ¿Qué mamífero será el que estamos buscando? Artiodáctila Que es originario Hoy lo voy a decir bien A ver si está... No está tildado, ¿no? No está tildado Es sábana seca No No, es la sábana seca y los territorios boscosos de África Es lo mismo que los árboles y los árboles Y los árboles Es la importancia de la tilde Este animal busca su alimento más alto que ningún otro Dice, ¿para qué voy a cogerlo del suelo si lo puedo coger de arriba? Es que en la parte de arriba siempre se esconde lo más bueno Hombre, lo rico, lo fresco Lo que no alcanza cualquiera Hombre Hojas de acacia, por ejemplo Albaricoque silvestre O brotes de soja Que son los brotes de soja Estos son muy bajitos Porque están... No, brotes de yema de árboles ¿De árboles? ¿De árboles? Sí Vale, vale, vale Es que me está diciendo Dani Solís que este animal no emite sonidos Es mudo, es un animal mudo Es cierto Es un animal que no molesta Muy bueno para mascotas Espérate un momento Vamos ahora mismo a poneros exactamente El sonido que hace este animal Ese es el sonido que hace este animal La gente ha pensado ahora mismo que se le ha estropeado la radio No, 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 ese es el sonido que hace O sea, es un animal muy prudente Es como de la época de Charlo Sí Un animal sordomudo Lo que hay que decirle es que... Sordo no es No, no, no Aunque se calle se le ve Se te ve venir de lejos Se le ve, se le ve Pues mira, poseen entre dos y cuatro cuernecillos Llamados conos Que no que esté mal dicho No son los cornos Son los conos óseos Conos óseos El animal que buscamos es pariente Aunque no lo parezca De los socapis Que son mucho más bajitos Y parecidos a las cebras y a los burros Pero son familiares Es lo que tiene la familia ¿Cómo puede ser familiar de un burro a este animal? Y de los socapis Pues si tiene cuello larguísimo Bueno, y qué, tío Pues yo qué sé No, no, no Bufanda no le regales a este animal, ¿eh? No, no, no Si le quieres hacer una bufanda Dejas sin lana a todas las ovejas del mundo Como el perro y el gato Arroba120.es Y ya sabe a qué animal No se le puede poner una bufanda Es correcto El 608-354-383 Todo esto para llevaros Un maravilloso premio De Menforzán Hombre, por Dios Y en el día de hoy Os vamos a dar algo muy útil Para ese animal Que tiene una dificultad En el aprendizaje O que se le escapa ¿Una cartilla a Micho? No, que se le escapa el piscín Y entonces Pues este producto de Menforzán Es el anti-orines Para perros y gatos Pero no es que deje de hacer pipí el perro No, no, no No le echa un spray Y le tapa el agujero No, ni que le anudes No, no, no No va por ahí Es un producto Un producto educador natural Al loro Rectifica Controla Y disminuye los orines No deseados De los perros y de los gatos Es para uso en interiores Se puede echar sobre sofás Cojines Alfombras Moquetas Y también Uso en exteriores ¡Onda, que maravilla! Escúchame Que lo del azufre Ya es paleolítico Una botella de agua Eso es superstición pura O los CDs colgados Venga, por favor ¿Pero qué me estás contando? No, no, no Esto es buenísimo En la calle En exteriores Portales En las zonas de botellón Podrían echar las esquinas Sí, para que no fueran Portales, fachadas Escaparates Neumáticos Dicen No quiero que me hagan pisito En mi jambio En mi mirelli nuevo Pues tienes el anteoriner De perros y gatos De nuestros queridos amigos De Menforzant Acción persistente No mancha Ni altera ninguna superficie ¿Qué más quieres? Hace su función Sin jorobar nada Perfecto ¿Lo quieres? Yo venga Para que lo hagas solo en su sitio Para echarle al borde De la taza del bate Para que hagas el pipí dentro Para que apuntes Antioriner de perros y gatos De Menforzant Menforzant.com Caminar o galopar Discutir o no pensar ¿Qué me cuentas? ¿Quieres que te cuente La historia del Angur chato dorado Del norte asiático? ¿Quién? El Angur chato dorado No, yo soy chato A mi abuelo le llamaban el chato Le llaman el chato De toda la vida Y soy de la familia De los chatos ¿De los persas? Porque tengo dorado No, dorado no Me gustan más las cosas plateadas Vale Pero el Angur chato dorado Tiene una curiosidad Y es que hace Lo que es la alimentación A lo materna A lo materna ¿Eso qué quiere decir? A lo materna No es que lo haga a lo madre Sino que permite A otros crías De otras madres Amamantar de su propia teta Vale Pero esto lo hacen muchos Esto lo hacen muchos animales Pero este concreto Ha conseguido no extinguirse De esta manera Porque cuando llega la primavera Hay una explosión demográfica Y cambia el clima Brutalmente Allí en el norte de Asia A 1,4 grados Jesús Fahrenheit De un día para otro Y entonces las crías Que no han estado bien amamentadas Durante la primavera Pues no llegan ceballitos Al invierno Y cogen un frío Y se mueren Entonces sabe que los monos Se enfrían mucho Los monos son unos animales Que necesitan mucho calor Por ejemplo Ahora en Reinfeld Que vamos a tener un curso Muy importante Ahí se va a aprender mucho Sobre los monetes Si menos lo que yo cuente Todo lo demás Tú también cuentas Hay cosas O sea que Pero aquí te llevan como mono Ya claro Yo voy a hablar de la comunicación De los primates Entonces como soy así Otro mono comunicándose allí con ellos Exacto Bueno pues estos langures Conseguían hacer Que se amamantaran Entre una familia Del harem Del macho Sí No entre otras familias Sino entre las suyas Se cuidaban entre ellos Y consiguen de esa manera Que amamanten Durante más tiempo En menos espacios de tiempo Valga la redundancia Para que llegue el invierno Y estén fuertes O sea que es una colaboración familiar En el amamantamiento grupal Exactamente Y hay algunas hembras Dos de ellas De uno de estos grupos Que estuvieron investigados Durante ocho años En concreto No amamantaron a las otras Y cuando llegó el invierno Y tuvieron ellas uno Le dieron con la puerta en la cara ¿Ah sí? Sí las otras dijeron Ahora nos venga contando Ah tú nos has ayudado Ahora quieres que te ayudemos Y se le murieron los chiquillos O sea hay rencor Es curioso Hay rencor en estas cosas No solo rencor Bueno hay que arrimar el hombre Si no arrima la sardina al agua Pues entonces te queda Se te enfría el monete Que bueno tío Y se te muere Para que tú veas las cosas Que hacen los animales Increíble Me ha dejado loca La alimentación a lo materna A lo materna Hay muchos tipos de alimentación Y hoy Iván Cortés Nos ha dicho una Que nos ha dejado sorpresos Hablando de mamíferos Los mamíferos Que maman de otros A lo materna Esto me recuerda a cosas Pero no voy a entrar en ello 608-354-383 CPG-Bajo Radio ¿Y qué nos trae? Nuestra querida Jago Esta noche La noche de los Oscars ¿Qué me cuentas? Sí, sí, sí Y como el perro y el gato Ha estado más cerca de ellos Que nunca ¿Qué me estás contando? ¿Cómo nominado? Hemos estado hablando Con los rescatadores De uno de los protagonistas De las películas Las más nominadas De esta noche Que es Roma Roma Y diréis ¿Por qué estoy hablando de cine En un programa de geniales? Hombre, porque tendrá algo que ver Pues porque ese protagonista Es un perro Sí Borrás Borrás Como la magia Exactamente Magia Borrás Para los antiguos Y es el perro de la familia De la película de Alfonso Cuarón Ajá Entonces hemos estado hablando Con la persona que le recogió De la calle Que a su vez Es entrenador canino Ajá Y con la veterinaria Que le estuvo rehabilitando Y hemos sabido con ellos El proceso Que fue desde rescatarle la calle Que estaba el pobre Hecho una pena A ser casi Un animal de Oscar Sí, exactamente Qué barbaridad Y bueno La primera pregunta que les hice Fue que ¿Cómo fue la primera vez Que vieron a Borrás? Y Manuel Montero Nos contestó esto M La primera vez Que vio a Borrás Fue Cuando estaba amarrado En una pared En un lote valío Con una cuerda Un alambre Y una especie Como de cadena Al cuello Y pues obviamente Muy mal Sí lo vi Muy deteriorado Al perro Y obviamente Pues sí Es la oportunidad De darle Una ayuda A este perrito Qué bueno No sé si habéis visto El acento que tiene Que de Jaén No es Claro Entonces Esto es algo Que las redes sociales Nos regalan Que podemos hacer entrevistas De un lado a otro Del charco Qué maravilloso ¿Y qué lado del charco es? Pues están en México ¡En México! Con su parón De allí Como les quiero De verdad Adoración pura Yo también Yo también Oye por cierto Los que nos escuchéis Desde allí Tenéis una pedazo De zona loca Para todas las cosas Que os hagan falta En los animales Que tenéis en casa Entrar en Claropet Es fantástico Ahí tenéis de todo El Amazon de los perros El Amazon de los perros mexicanos Qué malo Una locura Dime Bueno y luego También les pregunté Cómo surgió esto De que apareciera En la película Roma Y Adriana la veterinaria Nos contestó esto Pues mira Para mí fue una sorpresa Que el perrito Participara en la película Porque regularmente Los perritos Que llegan en esas condiciones Bueno Se logran Dar en adopción Y pues a veces Regresan a consulta Y pues hablas con los dueños Y todo Pero en este caso Pues me avisa El señor Manuel Montero Que lo habían Aceptado para el casting Porque yo le había Dicho también Oye fíjate Que se parece un poquito Al perro Que andabas buscando Cuando me dijo Oye me pidieron un perrito Con estas características Le dije Se parece al perrito Que me trajiste enfermo Así que Manuel Manuel fue el encargado De borrar Mientras estaban en el set De grabación Y le pregunté Que qué pensaba Que había visto En el Alfonso Cuarón Para escoger A ese perro exactamente Claro que es que Es un casting Claro que es un casting Llegó al perro Y a él lo escogieron Dice que Lo tuvo claro Alfonso Cuarón Y esto nos contestó Flechazo A ver que nos contamos Yo creo que Alfonso Más que elegirlo Por fuera Lo eligió Por dentro Lo eligió Por lo que representaba El perro Para él Porque el perro Esa chispa Esa aura Que emanaba Hacia Hacia la gente Creo que Creo que El señor Alfonso Cuarón Vio esa Esa misma chispa Esa misma aura En este perrito Y creo que eso fue Lo que Lo que hizo Click Con él No Porque Este era el perro Que había tenido Bueno Quería que se pareciera Al perro Que había tenido Él en su infancia Porque la familia Representa la de su infancia Que bueno Y fue el que le petó En el corazón Porque me parece fantástico Y genial también Porque ahora Borràs Tiene una familia Y está bien cuidado Así que Pero está nominado Para algún Oscar El Borràs o no Pues han hecho una petición Incluso oficial Una marca de piensos A la academia de cine ¿Qué me estás contando? Que le dieran un Dogscar ¿Un Dogscar? Pero Se podría poner esto En funcionamiento De verdad Porque hay muchos animales Que trabajan en películas Hombre Y incluso Algunos de ellos Lo hacen mejor Que los de dos patas O sea No quiero decir nadie Hay perros Que lo hacen fantásticamente bien Sí lo ha hecho genial Borràs Estúpido Pues nada Agradecemos Y ya sabéis Esta noche El que quiera estar Con los ojos abiertos Pues están todos los premios De la academia De los Hogcar Y de los Dogcar Qué maravilla 608-354-383 Y recordad que nosotros Tenemos una acción Con Mr. Plinton Nuestro amigo Mr. Plinton Que tiene a su vez Muchos amigos Y entre ellos Está Ojo Y tenemos una campaña Que es Ojo por Ojo Punto es Ahí podéis entrar Adquirir un Ojo Pintarlo como sus parezca Y entrar a formar Parte de ese núcleo De gente Que quiere ayudar A los animales Vía la creatividad Porque tú te encuentras Con un bicharraco Que está sin nada Está todo blanco Y dice Pues ¿Qué le pinto? Pues voy a hacer Una cebra unida A un camello Y a una lombrí de tierra Pues píntalo Y te inventas el nombre El cebrillo El cebrillo Corre, corre Que te pillo Por ejemplo Y lo puedes hacer Que nos ayude Que ayuda A la Fundación Mascoteros Y también luego Hay una aplicación Para esto Que tú le haces Una foto A tu ojo por ojo Y se te mete Dentro del móvil Y mueve la boca Mueve la cara Es una maravilla Yo la verdad Es que no puedo decir Nada más Que es otra forma De echarnos una manita También con vuestra inteligencia Y creatividad Ojo por ojo Punto es Como el cerdo Y el pato Ah no Que me he equivocado Como el perro Y el gato Si supieras que cada zancada Hace que un niño en África Tenga acceso a educación digital ¿Qué harías? La educación no puede esperar El próximo 7 de abril Corre Infórmate en CarreraFundacionProFuturo.com Porque esta meta Hay que cruzarla ¿Sabías que la bodega Más antigua del mundo Se encuentra en Armenia? Data del año 4100 antes de Cristo Pablo Rodríguez Pinilla Y Soledad de Juan Te cuentan en Onda Agraria Toda la actualidad del campo Sábados y domingos A las 6 de la mañana En Onda Cero Surtido de Ibéricos Carlos Latre Al frente del mejor equipo De humoristas Queridos oyentes Nos haría mucha ilusión Que vinierais A participar del programa Viéndolo aquí en directo Tenemos asientos libres Para que venga gente Para que venga gente A la risa Sí, porque es que Esto del humor Es como el sexo Con más gente que tú Gana muchísimo Surtido de Ibéricos Los viernes por la noche A la una y media Ven a ver el programa Envía un email A publicosurtido Arroba Onda Cero Punto Es Te mereces esta radio Onda Cero Tu radio Hola Nieves Veo que te has puesto alarma Sí Ahora como viajo más La casa se queda más tiempo sola Ah, ¿y qué tal? Pues la verdad Que muy contenta Y por lo que cuesta No sabes la tranquilidad Que te da Estaba pensando En ponerme una Pues no te lo pienses Protege lo que más importa Con Securitas Direct La alarma más recomendada Llama ahora al 945 45 45 O calcula online En SecuritasDirect.es Recuerda 945 45 45 Pues aquí volvemos En Como el Perro y el Gato En Onda Cero Y vamos a disponernos a... Nos vamos a ir a Salamanca Fíjate, me apetece Salamanca Ay, qué bonito De arte y sabiduría No tenía ni la más remota idea De cómo era la canción esta Pero antes en vacío Lo he hecho casi igual, ¿eh? Ay, cómo me gusta Sí, sí, te ha dado la idea Ya lo sabía yo Mario, buenas tardes Buenas tardes Dios ¿Qué pasa, Mario? Mario ¿Qué edad? ¿Has comido ya? No Pues tienes una voz Como de haberte comido Cinco platos y tres postres Yo pues no ¡Tacto fuerte, tío! ¿Te ha comido un flan? Que no ha comido, tío Ah, que no ha comido todavía No ha comido Mario, ¿qué edad tienes? Ocho años Venga ya Nos estás vacilando, tío Por lo menos tienes 23 Mario Tengo ocho Vale, tampoco te muevas Ya me lo creo Con nueve años Ya puede cazar cocodrilo a pellizcos Que lo conté yo ayer De Steve Irwin Con nueve años Cogió su primer cocodrilo Así que le queda un año Deja, Mario, tranquilo Que coja a sus amigos Y les abrace mejor Cocodrilo de Salamanca Ah, exacto, sí El cocodrilo de los salamanquenses Sí, sí, es el de toda la vida Escúchame El cocodrilo de Tormes Está muy bien Mario está solo, me imagino Montando una fiesta Con tus colegas de ocho años Ahí, ¿no? Venga a refrescos Y palomitas, ¿no? No Ah, ¿no? ¿Y con quién estás? Con mis padres Ah, bueno, también es una gran opción ¿Y tienen nombre tus padres O les llamas de ¡Ay, tú! No, tienen nombres A ver, cuéntamelo Opa y Oma Javier y Marimar Javier, me imagino que será tu padre Y Marimar, que me imagino que será tu madre, ¿no? Sí ¿Y tienes hermanos y esas cosas O no hace falta? No No hace falta, me parece muy bien ¿Y mascotas tienes? Sí En carrera ¿Estás preparado para la primera pregunta, Mario? Vale Primera pregunta para Mario y su familia Nos gustaría saber, querido Mario El nombre de cinco animales De cinco animales Que no vayas a ver Casi seguro en tu vida Por lo que sea Cinco animales Que no vas a ver Pueden haber incluso Tiburón Un tiburón Vale Mejor no verlo Mejor no verlo, sí Más Piraña Parece que me está insultando, Mario Piraña Cocodrilo 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 Vale Eh... Antiplodocus Pulpo Pulpo Bueno Hombre, si va a Galicia Se va a costar no verlo Bueno, pero Mario ha dicho que él no va a ver un pulpo Y lo ha dicho Mario Ya está Y uno más, Mario Pues... Ese mismo Se... Eh... Serpiente picón ¿Cómo? Ay, qué bueno, serpiente picón Está el mojo y luego está la serpiente picón Está el mojo picón y la serpiente picón Que es la serpiente picón es de las peores que hay, eh Sí O sea, te deja un aliento fuerte Segunda pregunta para Mario Que va flechado Mario, nos gustaría saber el nombre de tres animales Que principalmente sean de color blanco Blanco, blanco Blanco Estoy intentando hacer un... Paloma Gracias Gracias Es que yo lo hago bastante bien Yo creía que... No sabía que animal, eh Gaviota Gaviota, sí, señor Y otro más Pato ¡Sí, señor! ¡Bravo! Qué gran imitación, Carlos No sabía este... Estoy... Estoy que me salgo Estoy que me salgo Maravillas, suenan como si fueran reales Vale, yo también te quiero Mario, y la última que no es pregunta es O te canta una canción de animales O lo que es un chiste sobre animales Lo que tú prefieras Pues... ¿Qué? Un chiste Un chiste Venga, Mario, estamos contigo Vamos, Mario Un gato Un gato va corriendo a una serpiente Y le dice el gato Miau Y dice la serpiente Y dice el gato ¿Qué significa eso? Pues que voy andando ¿La ha cogido? ¿La ha cogido, cuñao? No lo he cogido No lo he cogido Pero bueno, que la serpiente le dice... ¿Dónde vas? Voy andando ¿De dónde voy a ir? Tonto Restando Aquí restando Dí que sí, Mario, muy bueno Sí, por favor Se me caen las lágrimas de la emoción Dime otro ¿Qué le dice un gato a otro gato? Ya verá ¿Qué? ¿Qué? How are you? ¡Qué bueno! Este es bueno Este lo he pillado Este es muy bueno Este lo cogí a la primera How are you? Muy bueno, tío Oye, esto va a provocar Que te mandemos todos los regalos Que encontremos De verdad Incluso... Un pulpo también Y a lo mejor un pantalón de Iván Que te quedará largo Pero no pasa nada Te lo remanga Se puede meter Y ya está Mario Que darte muchos besos Muchos abrazos Dile a Javier y a Marimar Que pueden estar orgullosos De ti, humanamente De un buen chaval ¿Estás estudiando bien? Mario ¿Sí? ¿Seguro? No me mientas, eh ¿Va todo bien, Mario? Tú Alguna asignatura se le atraganta Tienes música, Mario ¿Tienes música en el cole? Sí ¿Y qué tocas en el cole? ¿Flauta? Todos instrumentos ¡Toma ya! ¡Todos! 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 O sea, que vas de sobradito Pero lo que más toco es la batería La batería Mira, mira Qué guay Pues nos das una alegría Porque Dani Solís y yo Él toca el bajo Yo la guitarra No sé cuánto batería Te pueden contratar, eh Para llevarte en el grupo de gira Sí, señor Tú ve preparando ya las canciones Y puedes incluso pensar un nombre Que no lo tenemos Tú no te preocupes ¿Te apuntas entonces al grupo? Sí Me lo he visto convencido Ahí Apréndete ese ritmo para mañana Te lo ponemos otra vez A ver Un, dos, tres ¿Lo has pillado? Sí Pues yo no Eres una máquina Un abrazo, Mario Besos Para toda la familia Un beso Adiós Adiós bonito Ayer Mary Clarkson A través de internet Nos dijo que el actor Que hacía Cocoylo and D Era Paul Hogan Exacto, Paul Hogan Que no Hulk Hogan Que no Hulk Hogan Que era primo de él Que se dejó el bigote Y hacía WWF Exacto Y el que se murió Con una manta raya No era una manta raya Era una raya ¿Era una raya? Sí, era una raya Un animal que se llama una raya No que le sentara mal No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo ¿Quién? López López Mirones Un oyente Un documentalista Que es un crack, tío Qué guay Macho, ¿nos escucha gente Que hace documentales? Incluso que son Pero eso es muy fácil Pues ya me he puesto nervioso Yo ya no hago más el programa Yo me voy para mi casa Iba a decir Hay gente que es mucho más inteligente Que nosotros que nos escuche Y digo, eso no es difícil Nosotros siempre No le atacó además Perfil bajo O sea, no nos metamos Con la raya No, no la atacó Ya dije que fue Que se pinchó accidentalmente Que no, que fue Que creyó la raya Que era un tiburón y un ataque Y por eso se revolvió con él Claro Porque él a lo mejor Fue allí a vacilar y a mostrarla Igual llevaba las aletas mal puestas Y dijo, este es un tiburón Un día de mala suerte Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Marta Bravo, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Qué tal estáis? Tú no has sufrido picadura de raya Ni de manta Bueno, de manta sí Cuando te arropas, ¿no? Pero no Sí De manta sí Bueno, escucha Tienes una Lo que es una Una consulta Que además la vas a escuchar Directamente de su usuario Venga Hola Yo quería preguntar Por la profesionaria Ahora que estamos En la fecha En la que suelen bajar De los pinos Yo tengo dos perros Y tengo un vecino Que tiene un pino Plagado de nidos De profesionaria ¿Qué puedo hacer Para evitar que se metan En mi casa En mi finca Y piquen a mis perros? ¿Alguna barrera física? ¿Puedo poner algo químico? ¿Qué puedo hacer? Gracias Tela, telita, tela Y además tenemos con nosotros A Marta Macías Que está muy calladita Compañera veterinaria ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Y además es que es curioso Porque le vamos a hacer Esta pregunta a Marta Bravo Y tú esta mañana Has visto como Dos escuadrones De profesionarias Sí, sí Así han sido Como si fuera Semana Santa Tú y en un azareno Y las profesiones De un lado para otro, ¿no? Además ya es la primera vez Que las veía Y me ha impactado bastante La verdad Lo bueno es que es fácil de verlas Sí, sí, sí Vamos a pasar las fotos A Bea Y a nuestra querida Noé Y las vamos a colgar Porque esto ya está Marta Y la gente está bastante preocupada ¿Qué hacemos? Pues a ver Yo lo que le recomiendo Es primero que hable con su vecino Porque los impedimentos físicos Se tienen que poner en el árbol Para evitar que desciendan Es un insecto Es un insecto Vamos, una oruga Que no solamente afecta a los perros Sino que también puede provocar Lesiones E irritaciones Y serían consecuencias A las personas Entonces Lo primero es hablar con el vecino Para ver si nos permite Conjuntamente Poner algún tipo de Un tipo de brazalete ¿Vale? Al árbol Que lo que hace ¿Eh? Un brazalete al árbol Me imagino Sí, sí, sí Es como una especie De cono Que se pone Con la parte más ancha Mirando hacia La copa del árbol Para impedir que desciendan O sea, sería Sería como si el árbol Fuera un brazo Y como si le pusiéramos Un manguito Para que no bajaran Las cosas del árbol Para abajo Exacto, eso es Vale, vale, vale Como un collar isabelino Pero para el árbol Para el árbol Un collar isabelino Para el árbol Collar de plástico Qué barbaridad Sí, sí Y también pues sería conveniente Que hablase con su ayuntamiento Pues para intentar eliminar Esos nidos Y una vez que los hayan quitado Pues se queda algún restito Luego más adelante Lo que convendría sería Poner las trampas de feromonas Para que las mariposas Vayan Se sientan atraídas Por esas feromonas Y no se puedan Reproducir De una manera exponencial Es correcto Y por favor Tengamos muchísimo cuidado Durante esta época Porque es que ya están ahí Las profesionarias Y las lesiones Que pueden provocar Van desde lesiones Severas A graves Muy graves Y la muerte directa Porque A los chiquillos Que no las cojan Porque eso te llama Mucho la atención Yo de chico Cogía un palito A lo mejor de lejos Pero no hay que hacer Ni tonterías de esas A los padres Que tengan cuidaditos Además Cada año están antes Sí Pero es una cuestión De la climatología Si tenemos un calorazo Como el que estamos teniendo Pues pasa lo que pasa Y lo que sí que tenemos Que tener muy presente Marta Es que los pelitos urticantes De estos animalitos No hace falta Que se coma el perro uno Sino que con un solo Pel urticante Aunque no sea directamente De la oruga Que esté por el suelo Ya le puede hacer daño Sí Porque a la vez Que se van desplazando Esos pelillos Esos restos Pueden quedar en el En el suelo O en las maderas O las piedras Y pueden provocar Ese tipo de alteraciones O sea Desde picor Digamos Yo las asemejo mucho A las medusas Fíjate Sí Pero en tierra Porque provocan Ese tipo de quemazón De escozor Y por favor Como bien Como bien dices En los perros Pueden generar Más lesiones Y en los niños Debido a la curiosidad Que sienten Por un bichito Que se mueve Y lo último Que queremos deciros Es que si hay algún conflicto Y si tenéis duda De que alguno de estos animales Entra en contacto Con vuestra mascota O con alguno de vuestros Familiares Inmediatamente Unos al veterinario Otros al médico Gracias Bravo A vosotros Hasta luego Adiós 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 Quiero deciros una cosita Escuchar Porque la gente Muy lista Y sabe De quien estábamos hablando Hola Hola Buenas tardes Aquí el camionero De Mercadona Me dirijo hacia Sevilla Hola López González Aquí al aparato Hola El animal que buscamos hoy Es la jirafa A ver si tengo suerte Me llevo un premio Para mi perrito Murphy Pues Murphy Encantado Porque evidentemente Has acertado Ya rimo solo Gracias Solís Gracias Ramos Gracias Gago Gracias Gracias Cortés Gracias Hasta la semana que viene Gracias Martita Adiós a todos Portaros bien Y no os separéis De esta radio Con estilo Estilo propio El León de Acero Hasta la semana que viene Gracias